La República Checa se considera una de las jurisdicciones favorables para lanzar proyectos de criptomoneda debido a su enfoque liberal y baja burocracia. Aprovechando la amplia experiencia de nuestro equipo Regulate United Europe, estaremos encantados de proporcionar nuestra asistencia para la obtención de la licencia necesaria. Pónganse en contacto con nosotros para lanzar su proyecto de criptomoneda en la República Checa.